¿Seguro? ¿Sí? Ah, no me estarás engañando. ¿Y eso? Mira, un muñeco para el ordenador. Tíralo, hombre, tíralo, que está muy sucio. Y venga, vámonos a casa a medir. ¿A qué juegas? Estoy mirando que tiene el muñequito dentro. No, pues espérate un poquito, que lo compruebe yo. A ver si hay algo que no sea apto para niños. Ya va, ya. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ponernos manos a la obra. Estas contraseñas guardadas no se copian solas. Vale, ten, que esto no tiene nada. Tenártelo tú para jugar, ¿vale? Un poco de niños. ¿En serio? Hola. Quiero conocer al resto de la familia. Y a sus credenciales. ¡Me aburro! ¿Qué haces? Va, quitana, échate. Que tu padre tiene que buscar las vacaciones. Y mira las fechas que estamos y aún no tenemos sitio donde ir. Bienvenidos al vuelo 321 de Aerolínea. Os quedáis en tierra. Tú sirve, el alnubre. Introduciendo tu nombre, usuario y contraseña para que yo pueda copiarlo. Y... ¡Despegamos! ¡Oh! Mira, está a punto de reservar. Vamos a ver su número de tarjeta. ¡Muy bien! ¡Hala! Ya tengo las vacaciones para los yo también. ¡Familia! Que ya tengo reservados los vuelos y el hotel. ¡Que nos vamos a Tenerife! Eso es lo que tú te crees, querido. Ya verás dónde no te vas a ir de vacaciones porque ya me he encargado de quedarme con los datos de tu tarjeta. Voy a poner todos los correos al día antes de irnos de vacaciones. Justo cuando pensaba que esto ya no podía mejorar. Ahora voy a conseguir las credenciales para colarme en el sistema de su empresa. ¡Genial! Ya me puedo ir a la playa tranquila. Sí, sí, eso. Tú tranquila. Que ya me encargo yo de robar los datos de tu empresa. Dígame. ¿Cómo? No puede ser. Nos han vaciado la cuenta del banco. Ha habido un ciberataque en mi empresa. Ojo. ¿Has hecho algo? Es. Te都有. Gracias por ver el video.